5 razones para salir conmigo Seras la persona guapa de la relación Veremos anime juntos Te haré dibujitos Sé cocinar Y no es mentira Te voy a etiquetar en imágenes de Michi Eso es todo No, 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 no 5 razones para... No te estorba ese pelo Córtatelo amigo Córtatelo A mi me estorba nada más de ver ese peinado Dios mío, no sé, no sé No sé, no son mis ojos No soy yo la que tiene ese peinado Pero no sé Córtate el pelo, salud Os콩 Córtate el pelo El exceso La obra de la vida seconds Córtate el filo A la vez Córtate Córtate el pelo Córtate El canto Es rosa Córtate el papel Córtate el papel Córtate Córtate Dánd pie Córtate Córtate